Muy disputado, muy igualado. Creo que los dos equipos nos conocemos muy bien. Tanto Bulchea a Rapid y Rapid a Bulchea. Tenemos mucho conocimiento del trabajo táctico. Creo que los dos equipos nos gusta la misma filosofía de juego, que al final es una filosofía de juego rápido, de correr, de contraataque, de contra-gol. Y hoy al final se definía por tener un poco de éxito en defensa. Y hoy hemos tenido ese éxito que se necesita, una defensa más, para poder empatar o para poder ganar el partido. Así que creo que para el espectador habrá sido un partido bonito. Nosotros estamos buscando, sobre todo, que el equipo defienda mejor. Y eso es lo que necesitamos en estos momentos, porque un equipo que es sólido en defensa siempre va a ser mucho más seguro. Un muchacho y el equipo para todo el mundo. Y así, si no, no, no lo conseguimos con mucho más, porque me parece que no lo hemos conseguido con el equipo. ¿Continúa la lucha para el titodo? Sí. Sigue el equipo más está solo, un club no se pierde la finalidad de el campeonato, y espero a jugar un al final a la finalidad de la acienda. Gracias.